hola chicos estamos aquí en un nuevo video de modestrike online quería decirles que me perdonen por no grabar videos es que no he grabado porque estoy con las tareas y todo eso así que ya empezamos también como ya puedo subir porque yo la compañía de youtube me dejó una solicitud que decía algo en algo en inglés y yo entendía algo que decía que por grabar ya más de 15 minutos ahora ya puedo subir una intro nueva que yo hice ahora sí ya lo voy a subir aunque no falta la intro yo de verdad yo ya quería grabar pero ahorita hasta estoy grabando escondida porque como de noche ya tengo que dormir grabando rapidito para hacer ya como siempre tengo que hacer tutorial en todos los juegos y también quiere decirle que cuando yo cuando yo descargo micro me sale que no puedo usarlo es porque yo lo descargo por internet y me dice que ahora que no lo puedo usar igual yo lo voy a solucionar porque si hubiese tenido ya micro yo hubiese grabado muchos videos que paso utiliza yo casi a la derecha para mirar y mirar a su alrededor mira dos blancos delante de usted qué hago qué tengo que hacer utiliza el joystick hacia la derecha para girar ok mira dos blancos oh deja que mirar nada más utiliza el joystick hacia la derecha para moverse y si que la flecha sigue la flecha sigue la flecha coño no voy a ser muy noob en este juego y se dar al blanco a la izquierda punto justo en el adjetivo de arma automáticamente donde pongo ahí la izquierda la izquierda es esta esta es la izquierda que vamos a cambiar de arma en sus granos molestando golpea el objetivo del movimiento del pasillo la izquierda toma toma ya lo hice otro no ha dicho esto ahí va ahí esta dirija hasta la habitación del lado ahí esta ok la lara blanca por 10 metros y el botón y el blanco que ahora oh ahí arriba usa el botón de visión para salir del modo de objetivos lanza una granada para golpear los objetivos vamos a lanzarlo aquí ahí va vamos a completar la necesidad de la información ok entonces de acuerdo aquí te lo pongo creo que online porque ahí decía al inicio online ok y también tengo una aplicación que me permite grabar mi cara que me pone me viene los hago discos o sea lo que se diga no me importa ok he decidido dos mil vean inventario para elegir las personas de armas y se dice que tengo que cambiar un arma para cualquier de ellos hacer obra se utilizan a comprar para comprar la arma comprar ahora la arma se ha comprado diseñado en el inventario le voy a mejorar esto ok parece que gaste casi todo mi oro para hacer esta cosa prueba nueva arma a la batalla que ya voy a ir a jugar online si tenemos que jugar online tenemos que estar listo oh si oh si oh si oh si oh si oh si de descargar cambio de equipo como se juega como se juega oh ya ahorita vamos a la batalla me estaba me estaba quedando rayado porque no sabía como se juega ok como lo matamos no se mira así se mira muy de cerca que me está deparando me mató me mató por qué soy tan humano en este juego pero igual ya sabemos dónde está ya me cambié de arma que no me gusta y sale por lo menos ya sabemos dónde está por acá coño toma en toda tu cara es que no sé jugar todos no saben jugar cuando recién juega un juego un juego nuevo ok No sé por qué me puse eso Fue sin culpa No puede ser ¿Ya se ha terminado la palabra? Premios Amar Que soy un desastre Juego Vamos para la siguiente partida Voy a cambiar de arma porque esa arma no me gusta Voy a cambiar de esta Porque esa arma no me gustaba Esta si me gusta porque como metralleta es Voy a cambiar de arma no me gusta Voy a cambiar de arma no me gusta Parece que lo están matando a mi amigo No se preocupa que yo te voy a proteger Parece que lo están matando No se preocupa que yo te voy a cambiar de arma no me gusta Entonces se tiene que jugar con cabeza Mierda Oh my god ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ganar en este juego? No es tan difícil para... O lo cojo por atrás Si se quiere cruzar Se come esa bomba Coño Coño Coño, coño Coño, coño ¿Cómo así? ¿Cómo así? Fin de la ronda Ganamos Creo que sí A ver El resultado No sé si ganamos Así que este juego es muy difícil Es difícil para mí porque yo recientí aprendiendo Vamos rapidito Una partida más Para ganarle a toditos Pum Muerto 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 Oh, muerto Vamos, vamos, vamos Que estamos matando a dos Está por allí Lo sabía Por lo menos mata Mata a dos Ok No puede ser No puede ser Que quiero que Oh, no, no, no Me quedé con cinco de vida Vamos a quedarnos aquí para Aquí hay uno Conchale, 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 conchale Oh Creo que vamos 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 a empate Vamos Vamos Que tenemos que matar a uno Para ganar Por favor A ver si lo puedo matar aquí Por lo menos Alguien Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Muerto Bien Ganamos por mí Ganamos Creo que fue por mí No sé Pero no importa Resultado Mata a tres Bueno Bueno, bueno Chicos Hasta aquí Ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Y Denle like Suscribanse en lo que no estén Apoyen mi canal Y perdonen por no subir Videos Creo que fueron como cuatro días Que no subimos videos Así que ya Déjame irme Porque ya 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 está mucho Muy vicioso Me estoy poniendo No sé Nos vemos En el próximo video Dios Quiero que no voy a poder subir La India Y todo eso Porque Si subo la India Y todo eso Se me demora mucho Tengo que estar Como una hora Dos horas Por eso que no quiero Vamos a subir este cofre Que no sé qué es Y ya Me despido Para el otro video Ok No fue nada No fue nada Grande Así que Nos vemos En el próximo video Adiós Adiós